Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario Aficionados se viven en la intensidad de fútbol ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos Y es que amigos, el equipo de León recibe a las Chivas Cracks, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video Si ustedes creen que el equipo de Chivas vencerá a León Amigos, si ustedes quieren ver este partido aquí mismo en Youtube y totalmente en vivo Les recomiendo que se suscriban a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades estos partidazos de la Liga MX no son transmitidos Y así que cracks, si tú no te lo quieres perder, quédate hasta el final y también suscríbete a nuestro canal Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos Yo diría que es el partido de la jornada Y es que amigos, en esta ocasión, el equipo de León recibe en cancha del Estadion Nou Camp Al equipo de las Chivas, al Guadalajara Así es amigos, este partidazo se va a jugar este sabadito Y de la inicio a las 7 de la noche, en bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan Amigos, por un lado tenemos al equipo local El equipo de León, llegan bastante bien Ya que actualmente se encuentran en la cuarta posición de la tabla general Después de 7 partidos ganados, 5 empatados y 2 perdidos La jornada pasada, viene de enfrentarse al equipo de Cruz Azul En un partido bastante cerrado Y al final el marcador terminó 0 a 0 Terminando por dividir puntos Por otra parte cracks, tenemos al equipo de Chivas El Guadalajara Los dirigidos por Pavlovich, como recordaremos Vienen de recibir en cancha del Estadio Akron Al equipo de Necaxa En esta ocasión amigos, las Chivas Terminaron por vencerlos 1 a 0 Gracias al golazo de Pérez Al minuto 71 y bueno Las Chivas llegan bastante motivadas Por lo que buscarán sacar los 3 puntos Cracks, en la tabla general Encontramos al equipo de Guadalajara A las Chivas, en la posición número 6 Con 25 puntos Mientras que el equipo de León Se encuentra en la posición número 4 Con 26 unidades Y bueno cracks El partido entre el equipo de las Chivas Y el León Lo podrás seguir por la señal en vivo de Cracks, este partidazo Podrás ver por la señal de Fox Sports Y por la señal de Fox Sports 2 También puedes verlo totalmente en vivo Y gratis aquí mismo en Youtube En un canal llamado Marca Claro Como quiera aquí abajo Como quiera aquí abajo En los comentarios O en la descripción Te dejo un link En el que tú podrás disfrutarlo Totalmente en vivo Amigos No olviden dejar su buen like En forma de amor Si esta información Les ayudó Y les sirvió Y sin más que llegar Nos vemos por un próximo video